¡Oye! 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 La suprema alabanza sea Dios ¡Oye! Eres mi fiel amigo, mi consolador, siempre estás conmigo, eres mi protector, tu poder es muy grande, Haces el mar a ti, para que yo pase, confiado junto a ti, eres Dios eterno, mi poderoso rey, Todo lo que respire, alabe tu nombre, toda la honra y honor, sea para Dios de amor, Bendito sea el nombre, toda la gloria salvador, la suprema alabanza sea Dios, Toda la honra y honor, sea para Dios de amor, bendito sea el nombre, toda la gloria salvador, La suprema alabanza sea Dios,